Fue que tú la que cogiste, viste y yo no te guardo reloj Me abandonaste sin ninguna razón Como un plato tirado en el piso dejaste mi corazón Lestamente fui cayendo en un hueco de depresión Me dejaste pensando y buscando la razón Yo no te guardo rencor Yo te perdono, yo no te guardo rencor Como tenía el valor de decirme que fue a traición Me reía, no me reía con mi emoción Pero el mundo y hoy y ahora te toco perder Pero el mundo y hoy y ahora te toco perder Yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor El universo vio como yo sufría y me mando un amor Un amor que me conoce mejor que tú Y que me entiende como soy Y que me entiende como soy Me conoce mucho más que tú Yo no te guardo rencor Te doy la gracia por haber dejado Te doy la gracia por haber dejado Te doy la gracia por haber abandonado Yo no te guardo rencor Te doy la gracia por haber dejado Yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor Te doy la gracia por haber dejado, te doy la gracia por haber dejado El primer sobrevio sufriendo y me mandó un amor Un amor que no entiende y me conoce mejor que tú Yo no te guardo rencor, pero el mundo violado está y a ti te tocó perder Tú hiciste tu gana solo el melea, yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor